Los fisioterapeutas en el Hospital Rebagliati trabajan en todas las áreas hospitalarias, traumatológicos, cardiovasculares, unidades críticas, cuidados intermedios, neurológicos, pacientes operados, postoperados. En la época de pandemia el trabajo se dividió de manera presencial y no presencial. La labor de la fisioterapia ha sido fundamental básicamente en los pacientes COVID porque hemos contribuido a que dejen de manera temprana este ventilador. El deterioro funcional en una situación de postración, de inmovilidad es grande. Hemos favorecido a que el paciente tenga una recuperación más óptima para aportar la estancia en hospitalización, aportar la estancia del paciente conectado al ventilador mecánico, favoreciendo el trabajo del músculo diafragma y de los otros músculos para que tenga una mejora funcional en su autonomía del paciente. En la terapia estamos muy contentos porque formamos parte del equipo multidisciplinario del hospital y pues ayudamos a nuestros pacientes a que tengan esa recuperación más óptima en menor tiempo. ¡Suscríbete al canal!